Aunque sí, coincido con lo que dice Martín, es mejor ir a la escuela y aprender a hacerlo bien. Es la manera más segura de la escuela. También te puedes formar tú, ¿no? Sí, existe la autoridad. Tengo que ser muy relegado por las estructuras formales. Lo que más se vale es que sin saber cómo se hace la ciencia, sin tener el conocimiento necesario... Que arrojantemente digas que... ¿Qué es eso? O de implicación. O sea, que lo defienden bien es no se improvise. Y voy a decir una cosa fuerte. El actual director de la divulgación de la lucha de la UNAB es una persona que es un improvisado que no conoce la disciplina y está inventando su manera de hacerla cuando hay más de 30 años de experiencia. Esas cosas pasan porque la divulgación se sigue viendo como una actividad de segunda improvisada. 30 años de experiencia solamente en México. Porque podemos irnos más atrás en el mundo. Todo lo que ha hecho la BBC no conoce más de medio siglo. Pero yo creo que aquí la... Terminando... El problema es clave. El problema es que es responsable. O sea, para todo lo que hay en el mundo. Pero si en este caso lo que estás tratando es de cambiar la forma de pensar de algo, así como la educación. Pues lo mismo es de ser responsable. Ser consciente de sus comunicaciones. Obviamente si eres una persona... Hay una ideología detrás. Obviamente la educación también trae una ideología detrás. Entonces, ser consciente de lo que uno hace. Tener la responsabilidad de plantearlo ambientalmente. Porque si no, efectivamente resulta que eso debería ser un beneficio. Entonces, hay que quitar todas las malas concepciones que algún divulgador que no lo hizo bien. Dejo a decir... O se autodisultador. ¿Cómo concluirse? En pocas palabras. Pues a mí me llamó la atención algunas cosas que dijo Carlos. Él decía, bueno, ¿pero por qué hay que divulgar así en la escuela? Pero lo mismo. O sea, si adoptas esa optimista, todo el mundo sería un lector de novela. Llevar un curso de literatura. Pero no basta, ¿no? O sea, siempre has tratado algo mal. Y yo creo que es una actividad que finalmente la hacemos porque nos gusta la ciencia. Y cuando a ti te gusta algo, lo quieres compartir. Y como tú decías también, la contraparte es, bueno, si vamos a compartir la ciencia, vamos a hacerlo de manera honesta. O sea, no ponerla como una princesa perfecta, sino como una cosa humana con sus efectos. Darles información al público. No para entretenerlo, sino para abrirle una puerta en la que él pueda decir si le entra uno. ¿Qué paro? Sí. No, pues en conclusiones, creo que hay muchas formas de abordar la cuestión de la diversión de la ciencia. Pero cualquiera de las formas nos lleva a lo mismo que es indispensable, es necesario. Y además es un mal necesario porque ojalá y lo tuviéramos que hacer. O sea, los planes de estudios de primaria, secundaria, bachillerato y universidad fueron tan completos y tocaron temas que incluso aparentemente no se ven en la vida cotidiana, pero que fuera un conocimiento o una información que la gente pueda hacer de reflexionar sobre el entendimiento del retorno de la ciencia. Pero una ciencia nueva, sin ser nueva. Pero podría ser... A diferencia de la religión y la magia, la ciencia está creando o descubriendo. Yo estoy en una universidad pública y que todos los que ingresan a una universidad pública están estudiando en alguna medida u otra alguna ciencia, ciencia social, ciencia natural, etc. Para mí sería muy importante que se abriera el espacio para que la gente pudiera acercarse a la divulgación de la ciencia. Que se les formara, se les abriera un espacio para formarse a los que, como dice Martín, por gusto quieran hacerlo. No esperar a que acaben o que durante se les ocurra por alguna razón, sino debiera ser un esfuerzo mucho más sistemático, ¿no? El formar a los alumnos. En mi caso, en el caso de CDS, a mí me gustaría que se formaran los alumnos y que se les abriera el espacio con talleres o algo así para que... ¿Pero son los grupos de ciencia y los estudios científicos tradicionados? Para que ellos descubrieran si tienen el gusto, ¿no? Y eso creo que sería, en un futuro, a lo mejor, no se dedicarían a la divulgación, serían a lo mejor científicos, pero tendrían esa conciencia de divulgador, ¿no? Creo que sí hay que generar esa conciencia de lo que es la divulgación. No esperar a que alguien se convierta en divulgador. Pensadamente. Creo que esto me toca un punto muy importante que a veces dejamos de lado en la formación profesional profesional, que es la comunicación de la ciencia. sea a nivel de proceso educativo con los alumnos, de cualquier nivel, sea hacia el bulbo, que sea la divulgación, o sea, incluso hasta con los colegas. Porque llega a suceder incluso que llega el investigador al Congreso o da su charla y nadie entiende. Entonces, quizás es algo que debemos hacer de manera más concita y más explícita en las instituciones de educación. En algunas carreras científicas ya se dan materias de divulgación muy poquitas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias hay materias alternativas. En la escuela de periódico, cada uno se tiene, les dan una materia obligatoria de ciencia contemporánea y una alternativa de periodismo científico. Pero en las escuelas de ciencia, todavía la comunicación de la ciencia o la divulgación se ve como... La biología de la Veracruzana tiene una materia de numeración de la ciencia. Están tratando de hacer una investigación. Pero todavía es de parte. Ahora, fíjate, como todos somos, aquí hemos hablado de que si la ciencia es una forma de ver el mundo y si todos debemos tener de alguna manera, quizás no la expertes, pero sí la noción de que es importante divulgar. Imaginemos incluso, para creerlo, es la necesidad de comunicarse con aquel a quien está dando servicios. Es decir, confesionar en la corriente del manejamiento de la sociedad para la forma de decisiones. Tienes que cuidar el conocimiento necesario para que tú puedas... ¿En qué fortaleación entonces la...? Es el enfoque económico. Dice, estamos... La era de la información terminó como en el 2003. Y hoy ya entramos en las economías basadas en conocimiento. Entonces, cuando tú ves en el enfoque económico, la función de la divulgación científica para el desarrollo de una economía basada en conocimiento, entonces, podrías tener que tener que divulgar con cuestiones técnicas para formar técnicos o tanto técnicos administrativos para que desarrollen las empresas o técnicos operacionales para que trabajen. Un enfoque muy neoliberal, ¿no? Exactamente. No, pero también... Ese es el otro enfoque de la divulgación, la parte económica. Por eso digo, hay muchos enfoques que se pueden tomar sociológicos, académicos, económicos, en donde seguro tiene un lugar la divulgación e incluso hay que empujarla porque la educación formal no va a hacer ese trabajo. Pero yo prefiero un enfoque más cultural, ¿no? O sea, la difusión de la cultura científica. Claro. Aquí, sin embargo, lo que yo traté de decir no es solamente para ese desarrollo económico, sino, por ejemplo, vamos a suponer que una población se requiere vender un proyecto de desarrollo, pero necesita... No, por eso. No voy a decir nada. ¿Es mi nación del programa? Sí. Pero de todos modos, si vienes a un lugar en donde la cultura y las cuestiones sociales de esa población son importantes para ellos, entonces ahí también tienen que estar ellos conscientes de que lo suyo también es importante, es un desarrollo humano, es un desarrollo humano. A la vida en tu caso de las comunidades en donde dicen, aquí están sacando el lago para el... En el caso de Jalapa, ¿no? En el pueblo sacan el lago para Jalapa, cierran la carretera, dicen, no, vamos a dejar hacer el pozo, y dicen, bueno, ¿qué quieren? Sí, que nos pongan una secuela, ¿no? Están le dicen, ok, ¿dónde está la primaria? No, no tenemos primaria. O queremos una universidad que ni siquiera hay premio. Y entonces, pero llega al extremo que cada año obtienen y ahorita en esos lugares hay tres primarias amontonadas, tres secundarias amontonadas, dos secundarias juntos, un de la bachillerat, y dices, y en realidad eso funciona en el nivel académico, ¿no? O sea, cada grupo tiene tres, cuatro alumnos. Regresamos a la comisión desde el principio. Tenemos escuelas superiores con la construcción. Entonces, a final de cuentas, creo que esto resúmen, es que quizá una de las prácticas que distingue a la especie humana lomo sapiens de otras, quizá algunas que se parezcan, tal vez algunos etáceos, que lo que nos define básicamente es la comunicación, la complejidad de los sistemas de comunicación, y quizá el principal papel de la divulgación de la ciencia y de la educación en ciencias sea que esa comunicación sea más clara y más crítica. Y creo que con esto cerramos. Eso que estamos haciendo es divulgación. Es un buen rato porque no es bueno estar. Sí, está el internet, están las personas, ¿a qué nivel estamos hablando? ¿O no estamos hablando entre cuáles? ¿No? Bueno, sería muy interesante. O sea, invitar a que... Claro, si pudiesen la información o no, ¿por qué no vas a tu correo, Ramírez? Bueno, la información de comunicación estará en el sitio en el que se coloca esta sesión de este seminario de educación. En el sitio web, ahí está toda la información, incluso a varios de nosotros nos pueden organizar nada más con el teclando de nombre o cualquier motor de búsqueda, aún nos verificamos como el primer hit. Esperemos que esto sea un hit que se apague más para el día de la semana. Pero no hay como Martín o Martín o Martín. Sí, hay cinco Martín o Martín o Martín. hay cinco Martín o Martín. Y dos de ellos son mexicanos aparte de mí. Pero no, no andan en un área de colombia. Ah, bueno. Pues es fácilmente distribuido. Pues gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.